¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una bonita navidad con su familia y con sus amigos. Ahora les traigo una idea de cómo podemos usar unos zapatitos para nuestros perritos. Vamos a ver cómo se hace. Estos son los materiales que vamos a usar. Primero vamos a elegir la tela que sea como la base de nuestros zapatitos. Vamos a coger nuestra tela y tratando de no despreciar, vamos a trazar una línea de 6 centímetros a lo ancho. Y a lo largo vamos a hacer una línea a los 10 centímetros. Ya que está, vamos a coger y vamos a tratar de hacer un óvalo que entre en todo el espacio que hicimos. De esta forma. Ya que está, vamos a recortar por todo el contorno. De estos vamos a hacer 3 más. Ahora con una tela que sea suavecita, vamos a coger y vamos a trazar el mismo óvalo usando el anterior. De esta forma. Ya que está, vamos a recortar. De estos vamos a hacer 8. Si su tela es un poquito más gruesita, la podemos hacer 4. Pero como la mía es delgada, voy a hacer 8. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a elegir una punta de nuestro óvalo y vamos a seguir todo el contorno con nuestra tela. Para saber cuánto necesitamos. O si tienen una cinta, medir con cinta. Ya que hayamos seguido todo el contorno, vamos a señalar con nuestra tiza. Dejando un medio centímetro, un poco más. Por si acaso nos hace falta. El ancho de nuestras tiras va a ser de 3 centímetros. De estas tiras vamos a hacer 4. Al terminar de señalar, vamos a recortar. Ahora vamos a trazar unos rectángulos que van a medir 7 de alto y 5 de ancho. De la siguiente manera. Vamos a recortar 4 de los mismos. Para la tira más grande vamos a hacer del mismo ancho de los triangulitos anteriores. De esta forma. Para el largo de las tiras vamos a coger el mismo largo de las tiras delgadas menos la mitad del triángulo. De esta forma. Y recortamos. De estos vamos a hacer de igual manera 4. Ya que está, vamos a coger nuestros dos balos y los vamos a partir como en la mitad. Con nuestra aguja la vamos a pinchar en la mitad, así. Y vamos a pinchar un poco más adentro de medio centímetro a nuestra tira delgada. Y así vamos a coser todo el contorno. Al final nos van a sobrar dos pedacitos del del inicio y el del final. Vamos a coser y nos va a quedar en forma de T. De esta forma. Y vamos a empezar a coser para arriba. Nos va a quedar así. Ahora vamos a coger nuestro triángulo y lo vamos a poner en la mitad de nuestro zapatito. Vamos a coger nuestra tira grande y la vamos a partir en la mitad. La mitad tiene que quedar justo en el centro de la costura. De esta forma. Para que no se nos vaya a mover vamos a usar una aguja. Vamos a seguir todo el contorno. Y nos va a quedar de la siguiente manera. En la que vamos a empezar a coser. Siguiendo todo el contorno hasta el punto del inicio. Y nos va a quedar algo así. Ahora vamos a coger nuestra tapita y la vamos a meter de esta forma formando un ángulo menor de 90 grados. Ahora vamos a empezar a coser. Ahora vamos a empezar a coser. Vamos a pinchar por el otro lado desde el inicio de la costura en la tela más grande. De esta forma. Vamos a coserle justo al recto y vamos a sacar al lado de la primera costura. Así. Nos van a quedar las costuras en forma de líneas rectas. Vamos a coser hasta llegar casi al final. Al final vamos a coger y vamos a sobrar un pedacito el cual lo vamos a doblar así. Y vamos a terminar de coser. Nos va a quedar algo así. Y vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Ahora que ya llegamos al final vamos a coger y vamos a coser nuestro doblez. De esta forma. Ahora vamos a darle la vuelta y nos van a quedar estas orejitas. Vamos a doblar todo el contorno de la parte de arriba. De esta forma. Y los sobrantes vamos a cortar en línea recta. Así. Y ahora vamos a empezar a coser por todo el contorno. Y queda así. Ahora vamos a coger nuestros cordones o nuestras lanitas y vamos a medir 80 centímetros. Las vamos a doblar por la mitad y vamos a coger de un lado. Y vamos a empezar a enrollar de esta forma. Vamos a tratar que quede bien ajustado. Ahora vamos a unir las dos puntas sin que se nos vaya a unir antes. Unimos las dos puntas iguales y vamos a jalar que quede así. Y vamos a soltar. Y ya nos va a quedar nuestro cordón. En el lado que están las puntas vamos a hacer un nudo. Y vamos a apretar bien que quede en el filito. Vamos a poner nuestro imperdible en la punta y vamos a empezar a meterle por el huequito. Con mucho cuidado hasta el otro lado. Vamos a sacar con mucho cuidado y vamos a sacar el invisible sin dañar el cordón. Vamos a tratar de que queden las puntas iguales. Y nos va a quedar así. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Como vieron, no es muy difícil de hacer y los materiales podemos encontrar en la casa. Cualquier comentario o sugerencia me lo pueden dejar en la parte de abajo o en alguna de mis redes sociales. Que tengan un bonito día. Chao.